Señor Jesús, yo debí morir en esa cruz, pero tú moriste salvándome y dándome vida eterna. El cordero que sufrió, traicionado fue él. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. El silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue la cruz por mi cargo. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir. Perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio. Por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en la cruz. Libre soy en el, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio. Por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en el, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. Amén. Amén. Amén.